Los pungas también viajan en subte. Pasajeros pescaron infragante a los ladrones. A los gritos los quisieron bajar. Gastón Maroté. Sabemos que los pungas no atacan solos, siempre vienen con otras personas. Bueno, acá identificaron a dos de ellos, el que acciona y obviamente que después sale en su defensa, porque si vos te abalanzás sobre uno de ellos, el de atrás viene y te puede llegar hasta incluso a puñalar. Siempre actúan en banda, no siempre están solos, nunca están solos, mejor dicho. Y acá engancharon a dos. Estamos viendo, en el fondo se ve cuando los golpean y los vienen a obligar a bajar. Esto fue la estación Tribunales de la línea D de Subterráneos. Y en el mismo momento, una hora después, atacó otro grupo de pungas en la estación Agüero, de la línea D. ¿Por qué hago hincapié en la línea D? Porque justamente los pungas atacan en todas las líneas, está clarísimo esto. Pero hay líneas y líneas. Y no hablo de la gente que viaja en una que sea mejor que en otra. El tema es que la línea D es una línea que toman mucho los turistas. Es la zona de microcentro que va hacia el lado de Palermo, Chacarita. Entonces, hay mucho turista, hay mucho dólar, hay mucho objeto de valor y los pungas lo saben. Los arrebatadores lo saben, por eso optan preferentemente por atacar en la línea D. Están en todas las líneas, está claro, pero optan por esta por los turistas. Bueno, en este caso, los engancharon, los golpearon, los obligaron a bajar, terminaron huyendo estos dos delincuentes. Atención, hay que tener mucho cuidado. Ah, terminaron escapando. Terminaron escapando del lugar, sí, pero después los agarró la policía afuera, ¿no? Terminaron escapando de la agresión, de los golpes. La policía ya estaba afuera y los terminaron deteniendo. Pero, ¿qué pasa? Tenés que tener cuidado. La gente viene muy, ¿cómo puedo decirlo? Muy compenetrada, por decirlo de una manera, en su celular. Escribe mensajes, ve videos, lo que fuera. ¿Está en su derecho? Sí, totalmente, no lo vamos a negar. Pero el tema es que estos arrebatadores lo que hacen es aprovechar eso y cuando se están cerrando las puertas, te sacan el celular y escapan. Y se cerraron las puertas, te quedó el delincuente del lado de afuera, vos del lado de adentro, impotente, sin poder recuperar el aparato que quizás te costó un montón de sacrificio para comprarlo y lo hacés justamente para darte un gusto. Y bueno, en este caso, este caso tuvo un final feliz. Feliz, la policía los detuvo, pero muchas veces se salen con la suya. Por lo menos le aplicaron algunos correctivos. Atención, sí, unos correctivos y atención, hay que estar muy atentos adentro del subte, sobre todo cuando está llegando la estación o cuando está arrancando. Si en esos momentos, celular en el bolsillo o celular en mano bien agarrado, porque puede pasar cualquier cosa. ¡Gracias!